También tenemos la opción dividir compás, es decir, podemos dividir un compás, partirlo a la mitad. Para ello tenemos que seleccionar una nota, como esta nota que estoy seleccionando, la nota G. O pueden seleccionar un silencio, si lo que quieren es, a partir del silencio, hacer una división allí. Ya sea seleccionen una nota o un silencio, en el punto donde han seleccionado, todas las notas o silencios que se encuentren antes de la nota seleccionada, formarán parte de un compás previo. Así que a partir de esta nota seleccionada y todas las que están después en el compás, todas estas notas formarán otro compás. Entonces quiere decir que aquí va a crearse una barra de división. Entonces la nota seleccionada, o el silencio seleccionado, va a ser el punto de división. Seleccionamos esta nota que es la nota Si, ahora vamos a dividir el compás. Nos sale un menú de opciones. Normalmente, si desmarcamos las dos primeras opciones, vamos a hacer una división simple del compás. Ya que simplemente definimos, simplemente se define qué tipo de barra va a ser la barra que va a dividir dos compases. Si le ponemos normal, ¿qué pasaría? Este compás se va a dividir en dos. Aceptamos y observen cómo el compás se ha dividido en dos. Esta era la nota que habíamos seleccionado y es el punto de división, porque observen que aquí está la barra que divide, entonces este es un compás y las notas que estaban antes del punto de división ya son otro compás. La barra que estamos viendo que ha aparecido aquí es una barra normal. Hagamos otro ejemplo. Nuevamente seleccionamos la nota. Dividimos compases. Le ponemos ahora una barra discontinua. Entonces el compás se va a dividir en dos, pero aparecerá una barra discontinua, como pueden ver. Otra opción sería una barra doble. Aceptamos, sí, el compás ha sido dividido, pero hay una barra doble allí. Otra opción sería una barra de inciso. Aceptamos y observen cómo el compás se ha dividido con una barra de inciso. Otra opción también sería una división con barras cortas o invisible en todo caso, también si no se quiere colocar barras. Ahora, si ponemos usar el mismo número de compás para los compases divididos, esto quiere decir, si marcamos esta opción, los dos compases que aparecerán tendrán el mismo número. Este es el compás 1, compás 2, compás 3, compás 4, compás 5, compás 6. Acá dice claramente que este es el compás 6. Entonces, si marcamos esta opción, usar el mismo número de compás para los compases divididos, este compás que es el 4, al dividirse, cada compás también será 4. Si aceptamos, se comprobará eso. Compás 1, compás 2, compás 3, compás 4, compás 4, compás 5, compás 6. En cambio, si desmarcamos esta opción, al dividir el compás en 2, al partir el compás en 2, cada compás tendrá un número ya diferente. Entonces sería así. Un compás 1, compás 2, compás 3, compás 4, compás 5, compás 6 y compás 7. Ahí lo vemos, compás 7. Finalmente, la opción, añadir separación de sistema en el punto de corte, de división. Si marcamos esta opción, la división, al dividirse el compás en 2, el primer compás se conservará dentro de este sistema y el segundo compás pasará abajo, al segundo sistema que se encuentra aquí abajo. Hagamos entonces esa opción, ponemos una barra normal y dividimos este compás y observen que el compás ha sido partido en 2. La primera parte está en el sistema de arriba, mientras que la segunda parte está en el sistema de abajo. Entonces la división del compás también aplica una separación de ambos en diferentes sistemas. Este es el menú, la opción, dividir compás. Gracias. 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 Gracias.